Los primeros 4 o 5 días moratoria tuvimos más o menos 93, 94 planes y de esos planes, bueno, se firmaron planes por alrededor de 1.100.000 pesos y lo más importante para el municipio es que esos planes, el 67% de esos planes se hicieron por la vía de contado, o sea, la gente eligió pagar de contado hasta 3 cuotas y bueno, de esos 1.100.000, 600.000 pesos aproximadamente ya están en las arcas del Tesoro. Esto fue la semana pasada y el lunes, seguramente a fines de esta semana nosotros vamos a tener información semanal, pero hay una buena convocatoria, la gente ha respondido, por lo menos en esta primera semana. ¿Esta moratoria es solamente para las tasas? Sí, las tasas y las contribuciones por mejora y bueno, también se incluye lo que es deuda de automotor, patente de rodado y patente de automotor. ¿Qué pasa con el tema de las viviendas? Las viviendas están incluidas en la ordenanza en un artículo específico, va por otra vía, la idea o el espíritu de la ordenanza es que darle la oportunidad a aquellas personas que no las tienen al día, que tienen deuda, darle la oportunidad de que se pongan al día. Es decir, un ejemplo claro es si hay una persona que esté debiendo 10 cuotas por un valor de 50.000 pesos y no la puede pagar de contado para ponerse al día, esos 50.000 pesos, en el ejemplo, se pueden prorratear en las cuotas que le restan de vengar, o sea, las cuotas que le restan pagar. Lo cual la cuota va a sufrir un pequeño aumento, pero lo más importante es que quedaría con la casa al día. ¿Por qué esta oportunidad? Porque nunca se había dado, por lo menos en los últimos 15, 20 años, no se había dado incorporarlo en la ordenanza, porque la idea del municipio es recaudar, hay una abultada deuda de vivienda que supera los 20 millones de pesos, y bueno, la idea es cobrarlo. O sea, por eso esta oportunidad, por eso le repito a la gente que tiene deuda de vivienda, que analice esta oportunidad, porque nosotros ya llevamos iniciados 25 juicios de vivienda, y terminada la moratoria, vamos a seguir con los juicios, y en casos que merite un análisis más profundo, serán desadjudicados. Para eso nosotros tenemos el área de desarrollo social, tenemos profesionales que son los asistentes sociales, se hacen encuestas socioeconómicas, se pueden tener permisividades en algunos casos, lo dirán los profesionales, pero la mayoría, por los análisis que tenemos, la mayoría puede pagar. Por eso el juicio. El juicio implica pagar las costas de los abogados, implica que si tenés un trabajo en relación de dependencia, te vamos a embargar el sueldo, parte del sueldo, si tenés un auto se te va a embargar, se te trabarán embargos en la cuenta bancaria, la idea es que se pague, no queremos llegar a eso, queremos que la gente recapacite, que entienda que es un fondo común, que se autosustenta para hacer más vivienda, que ellos tuvieron la oportunidad de tener su vivienda y bueno, que si la pagan vamos a poder hacer más vivienda.